La Voz Incompotible ¿Qué será tu pensamiento? Quisieras saberlo ¿Qué será tu pensamiento? Quisieras saberlo Tal vez ya tienes otro amor, me estás engañando Tal vez ya tienes otro amor, me estás engañando ¡Eso jamás, chiquita! ¡Y engañarte! ¡Jamás! En una noche de luna bajo las estrellas Te prometiste quererme y no olvidarme Recuerdos que no se olvidan y de los borrarán Recuerdos que no se borran de nuestro cariño Ahí está Alfonso Paredes y su señora Juana en Mendoza, Argentina ¿Qué será tu pensamiento? Quisieras saberlo ¿Qué será tu pensamiento? Quisieras saberlo Tal vez ya tienes otro amor, me estás engañando Tal vez ya tienes otro amor, me estás engañando Y ahora sí bailando Y ahora sí bailamos ¡Salvatemos señores! Gira tu puñera, gíralo ya Gira tu cintura, gíralo ya ¡Girá! 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 Gracias.